Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. La Unión Soviética fue un estado federal de repúblicas socialistas. Se creó en 1922. Este país existió de 1922 a 1991. Se sitúa en Europa y Asia. En 1991 tenía 293 millones de habitantes y una superficie de 22.400, 2.200 kilómetros cuadrados. Fronteras terrestres en Asia de la Unión Soviética. Corea del Norte. Mongolia. China. Afganistán. Irán. Turquía. Franteras terrestres en Europa de la Unión Soviética. Rumanía. Hungría. Chicoslovaquia. Polonia. Finlandia. Noruega. La desaparición de la Unión Soviética se produce en 1991, creándose 15 países diferentes. Rusia. Estonia. Letonia. Lituania. Bielorrusia. Moldavia. Moldavia. Ucrania. Georgia. Armenia. Acervallán. Uzbekistán. Turmenistán. Turmenistán. Tayikistán. Kirguistán. Kazajistán. Kirguistán. Philosophy. Baí. whisky. O racing. aaa MAL. smithingen.